Con su permiso, Presidenta, antes de iniciar con mi participación, pedirle que quede consignado que mi voto fue en contra también en lo que acaba de leer la secretaria y no fue exteriorizado. Firmé el acuerdo, pero en contra. Y bueno, hoy nuevamente, como ustedes se acaban de dar cuenta, la mayoría artificial de esta Cámara ha decidido vulnerar la pluralidad política que debe de caracterizar al Congreso de la Unión. A pesar de los compromisos adquiridos con el grupo mayoritario y sus aliados, han decidido excluir al grupo parlamentario del PRD de la Comisión Permanente, lesionando con ello el principio de representación democrática. Los grupos minoritarios enfrentamos múltiples dificultades para poder participar dentro de los trabajos legislativos, para usar la tribuna, para integrarnos a las comisiones y a los órganos de gobierno y conforme acuerdos como el que ahora se discute, el poder formar parte de la Comisión Permanente. En el nombramiento de las y los integrantes de la Comisión Permanente, debe de respetarse los principios de la representatividad, de la inclusión y la pluralidad que se utiliza, por cierto, en la integración de las comisiones ordinarias y no sujetarse a una fórmula arbitraria que resulta contraria a la democracia, ya que violenta el artículo 70 de la Constitución, el artículo 26, numeral 1 de nuestra ley orgánica y el artículo 18, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados. Cada grupo parlamentario representa una visión del país que tiene un lugar en el Congreso y es una expresión ideológica y política que los electores decidieron colocar en la Cámara. Un acuerdo como el que está a discusión es autoritario y afecta un derecho político fundamental, coarta la libre expresión de los representantes populares. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político con registro legal, contamos con un grupo parlamentario constituido conforme a las normas constitucionales y legales. Formamos parte de los órganos de gobierno de esta Cámara, de la Jucopo, de la Mesa Directiva, de la Conferencia Programática, participamos en comisiones ordinarias, comités, delegaciones y grupos de amistad y hoy se nos pretende excluir del órgano del Congreso que permanecerá activo en el receso durante cuatro meses. No podemos aceptar que nuevamente por constituirnos como un partido activo de la oposición que responde a las necesidades de las y los ciudadanos se nos excluya de la Comisión Permanente. No podemos aceptar que esta situación vulnere el sistema democrático, violente los derechos de las minorías, los principios de inclusión y pluralidad y distorsione la composición con que se ha integrado nuestro Congreso. Este acuerdo, termino, presidenta, rompe el principio de igualdad entre legisladoras y legisladores, que implícito conlleva el principio de igualdad entre los electores. Es decir, que la plena validez del sufragio se refleja en el pleno ejercicio del cargo a quienes resultamos electos. Cancelar la posibilidad de todas las expresiones políticas representadas en este Congreso. Termino, presidenta, puedan hacerse escuchar en la Comisión Permanente, es un acto de censura que resulta inadmisible en una época que se dice de transformación, que debiera de ser capaz de procesar la pluralidad, no con el silencio o con el mayoriteo como lo van a hacer ahora, sino con la fuerza de los argumentos. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Compañero, solamente recordar.